El Goyar ¿Quién eres tú? Exactamente ¿Qué es? No querés dos Lo que sea que seas Ayudame a buscar el collar más precioso del mundo ¿Y cuál es ese collar? ¿Y cómo se llama? El collar del balón Bueno, voy a entrar a tu mente Y voy a calcular Y así va Me voy a meter en una mente Ja, ja, ja Bueno, voy a meter